Una clínica clandestina, así fue presentada tras un allanamiento en la zona de Fernando de la Mora. La dueña de este local allanado y clausurado el viernes, Natalia Barrios, declaró ante la Fiscalía tras su detención. El fiscal del caso, Itali Corriensi, anunció que la mujer negó que el lugar funcionase como un centro de rehabilitación de adicciones, asegurando que el lugar es un albergue que se sostiene con la donación de familiares, de personas adictas a las drogas y de otras personas. También la mujer propietaria del local dijo que no tratan a los adictos en esta clínica, en este local, sino que son supuestamente los mismos familiares quienes llevaban medicamentos a sus parientes. El fiscal del caso dijo que ahora va a analizar tanto la declaración de la mujer como la de las personas albergadas en el lugar, así como de personas que anteriormente estuvieron en la supuesta clínica para tomar una decisión si imputa o no a Natalia Barrios, la dueña de este sitio. Por el momento ella fue puesta en libertad, mientras que la clínica fue clausurada por la Superintendencia de Salud. Con relación a las personas adictas, la solución del Ministerio de Salud a las familias de estas personas es acudir al Centro Nacional de Adicciones para recibir orientaciones de cómo tratar este tipo de problemas en la familia. es lo que declaraban los responsables del Ministerio de Salud. Declaró que la señora dijo que ellos no necesitaban la invitación, que había instituciones como Remar y otros lugares en Paraguay, y que también hacían este tipo de servicios, que también pidió ese interés en la comilla, que ellos no daban ningún tratamiento médico, son los familiares los que venían día a día a dar tratamiento a sus pacientes. Y que el traslado de salud lo hacían en el Centro de Salud de la calle, o si no, en el mismo psiquiátrico acompañado por la policía, y la policía en lo que expulsaban a esas personas. Después de escucharles, yo dispuse la libertad para evaluar la posible imputación con los informes que van a venir más adelante, que van a poner a los psicólogos, las testificales, y controlar caso por caso sobre los hechos que podrían llegar a una imputación, porque son 18 personas, o 19 en total, más 4 abuelitos lo que deben estudiar, uno por punto cuáles son los daños, pero recibieron ahí, si recibieron daños. Y también, quiero esperar, hay testigos que están en otros países también, que estuvieron ahí, ellos recibían dinero de las familias y de muchos otros lugares, sin precisar de donde, en forma de una acción, entonces por eso no dan la factura, porque el dinero no la puede asustir. Las familias básicas de lo que están internados, no tiene sentido igual, porque hay una factura sin cargar el guío, en todo caso, si era una institución de medicencia. Los padres también, gracias al Sistema Nacional de Ciencias de la Tortura, llegaron a un acuerdo con el Métrica Salud, para que el Centro de Ediciones le informe un asesor a esta familia que estaba con sus parientes en ese lugar. No, no, no hay tantas soluciones, por parte del Ministerio de Salud, que no me ha dado una solución para llevarlo al commissions para atenderlas en un lugar donde se pueda desintoxicar, no es una cuestión nuestra del Ministerio Público, pero bueno, es la solución que el Estado le daría en este momento.